Y las primeras precipitaciones del inicio de la temporada lluviosa se empezaron a registrar en el país y ya generaron daños principalmente en el distrito de Tierras Altas, en la provincia de Chiriquí. El equipo del Instituto de Hidrología y Meteorología de Panamá informó que estas precipitaciones no guardan relación con el paso de la primera onda tropical por nuestro país. Para ayer en la tarde, el eje de la onda tropical número uno de la temporada todavía se mantenía sobre territorio colombiano y parte del Caribe. Ayer lo que estaba predominando, sobre todo hacia el sector occidental de nuestro país, era otro sistema que se mantenía ligeramente al norte de Costa Rica, entrando hacia Nicaragua, una vaguada inducida. Ya este sistema, en lo que fue la tarde de ayer y la noche, se ha ido desplazando más hacia el oeste, hacia Nicaragua, Honduras, El Salvador. Y en estos momentos ya tenemos el ingreso de lo que es la onda tropical número uno sobre nuestro territorio. Esperamos que con el calentamiento diurno, el ingreso del mal tiempo asociado a la onda y la zona de convergencia intertropical, se intensifiquen las lluvias nuevamente acompañadas de actividad eléctrica, sobre todo en horas de la tarde. Iniciando desde el sector oriental Darien, Panamá Este hacia el occidente.